Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy, la razón por la que los jugadores pro players disparan a las alfombras azules del basement de Oregon Madre mía, para poner esto en el título, cojonudo, así que pondré otro título Pero bueno, como ya sabéis, relacionamos a Jäger Hinshel 2 En principio, espero traer tres vídeos diarios durante bastante tiempo, así que apoyen los perros Vale, vamos a ver la razón por la cual, tengo que decir que ya lo he visto, porque me pareció súper interesante Y pues, quería ver si era cierto, y sí, es muy cierto y... Merece la pena, la verdad Muy interesante, a partir de ahora, todos haremos lo mismo Ahí vemos como nuevamente vuelven a pum pum, a romper todo eso, ¿vale? Muy curioso, bastante curioso ¿Por qué quitan las alfombras azules del mapa de Oregon? Justamente abajo, en este caso, es porque los pasos se escuchan mucho más altos Si no hay... Alfombra A mí sin epidemia, la verdad Se escucha mucho, ¿eh? Se escucha muchísimo, la verdad Debería ser cierto que en ese clip que acabamos de ver de ese smoke matando el sledge Han subido el volumen, han bajado luego el tiro Pero bueno, obviamente Se supone que, bueno, que se nota, ¿vale? Porque para eso lo hacen los del Pro League Los jugadores reales Los pro playas Pro players Y no lo ve, tú Toma, zamomba, tú Madre, vaya escopetón En la frente la ha pegado, tú A la verga Se ha matado a Paco Te digo, muy buena, ¿eh? Uf, muy buena, ¿eh? Muy, muy buena Nah, los cuatro ahí, tú ¿Va a disparar ya, tío? Te voy a decir, me está poniendo nervioso, ¿eh? Madre mía Uy, me está poniendo muy nervioso, ¿eh? Te digo, muy buena, ¿eh? O sea, ahí... Sangre fría La frost, muy, muy bien, ¿eh? Plup Bomba Zamomba Lol XD Por cierto, tengo que apuntar Bueno, tengo que traeros la guía de cómo tirar granadas y todo eso, ¿vale? O sea, cómo timear bien las granadas y todo eso ¿Vale? Aquí hay mucha gente que no sabe Yo incluido, ¿vale? Así que me tendré que poner a practicar y a ver qué tiempo tiene cara granada antes de explotar tal y cual ¿Vale? Creo que son cuatro segundos, pero nunca los cuento Pero bueno, os traeré una guía de cómo hacer todo eso Yela Al lobby Pa, 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 pa Sí, cuatro Un fanquil antiguo, pero sigue funcionando ¡Ay, me hacé, bro! Madre mía, ese montaña soy yo, tú Pita, 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 pita Se matan todos ¡Qué máquinas! Venga, ahí la calia tope Dice, tío, no sé qué hace para proteger esto Ni se ha visto nada, tú O eso, ¿qué? Tonto ¿Qué quiere hacer? Ah, los quiere matar, ¿no? ¿Qué hace la toxiquita? Hostias Madre mía, tú Qué grande ¿Cómo se llamaban esos dibujos, tío? No, no, los dibujos eran una serie de... No me acuerdo, tío We are number one Eran, ¿cómo se llamaba, tío? Madre mía, la gala Está troleada, pero infinito ¿Cómo se llamaba, tío? Lo siento, gente Pero cuando se mete la caza en la cabeza ¡Ujú! ¡Ujú! ¡Nah! Uy, en verdad, esto se podría hacer que te... Te lo digo En verdad, podríamos coger una zona en el juego Y me tienen los cinco ahí a campear como perros, tú Los cinco, ¿eh? Todos con el Lengis We are number one ¡Uy, perro y músico! Tengo que subirle más volumen aquí Tengo una fiesta, popa Y el otro paro ni le das, ¿eh? Tómale ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué quieren hacer? ¿Se han hecho los amigos, no? ¡Uy! Quieren que vayan... ¡Nah! ¡Qué barbaro! ¡Ja, ja! ¡Qué perro! Buena traición, hermano ¡Buff! ¡Cómo hay! 360 Bueno, 180, ¿vale? ¡Pah! Y no te acerques más, chaval ¡No te acerques más! ¡Qué guapo se ve, eh! Con el contorno en azul o rojo ¡Planche de pompa! ¡Hostias! ¡Madre mía, tú! El planta en la cara y la otra ni se entera ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Qué grande! ¡Oy, mejebro! ¡Oh! Hola, ¿qué tal? A tus pies, señora Madre mía Madre mía ¿No explota? Ah, saqué la pillada, tío WTF WTF Digo, no explota Digo, qué raro, ¿no? WTF Saga todo ya Madre mía Quería haberlo hecho de baiteo, tú, pobrecito Era buena idea, la deás Pero Su compañero vio oportuno O cualquier que está Meterse en medio de la carga ¡Chucho, largo de aquí! ¡Qué buena! ¡Hostias! El dock con la MP Con la 2.5, tú Vale, ¿qué hacer a... A una bala, ¿no? A pistola ¡Oy, mejebro! ¡Oh! ¡Yay! ¡Oh! Bonito evento, ¿eh, gente? Está muy guay este evento No lo da a nadie, madre mía No lo da a nadie ¡Qué locura! ¡Oh, meje! ¡Oh, meje! ¡Oh, meje! Está muy guapo este evento, ¿eh, gente? De los mejorcitos, ¿eh? Te lo digo De los mejorcitos que ha habido Que vaya para el lado ¿Por qué no va por la izquierda? ¿Por qué no rompe la pared? Este lo he visto Lo voy a hacer bastante ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Qué buena, eh! ¡Joder! Muy buena, amigo Muy buena Wow ¡Oh, casi cruz! ¡Buen piñote! ¿Puedo parar? Oye, hola, buenas tardes ¿Por qué no me voy a parar si suelta ese? ¡Qué buena! La he matado del impacto, tío ¡Hostias! ¡Qué fail, tío! Nada, nada, se disculpa, soy ya, tío Vale, qué pena Qué pena ¡Qué buenas! La victoria de la Vector, pedazo de arma, eh Te digo ¡Qué buenas! Se ha hecho un A-I, son 4K ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué bonito! ¡Agrook! ¡Uy! ¿No la ha dado? ¡Qué fe, no! La ha tirado ¿Tiene humos? Pues ese humo sería clave, eh Ah, la ha tirado ya, vale Justamente ha tirado cuando lo he dicho Justamente la ha tirado ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! Buenas jugaditas con el Smoke Este es un esto perro, eh Este es un... Un sitio bastante perro, eh Toma ¡Ea! ¡Para que vuelva! Muy buena, eh Te digo, muy buena Seguido por aprovechar el terreno Y la posición del enemigo Un 3K de momento ¡Un 4! ¡Un 4! O eso creo Creo que ha sido una cuadra O ha sido una penta No, se creó que es una cuadra ¡Oh! ¡Qué fail! ¡Qué fail, tío! ¡Gente! ¿Moddy Einstein, Mardo? ¡Buah! ¡Bah! ¡Un placer! ¡Un bien estrés! Tenemos un siguiente vídeo Con más y mejor ¡Adiós! ¡Bah! 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 ¡Gracias!